En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte yo aprendí viendo trampearme y ahora solo ante coparme cuanto banquen con la muerte En el naipe del vivir para ganar primero perdí yo también empecé a jugar confiado en la ceguera de la zar y luego fui que todo era mentir y el capitán en manos de mafí no me crees te pierde el corazón el que tenés no ves que no acertás y si apuntas a carta de ilusión son de dolor las cartas que se dan no me envidies si me ves acertador que soy el desengaño y si siendo igual perdés es que tenés los 120 años el tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido si me dan lo que he perdido vuelve a humildirme la confianza suerte loca es conservar una ilusión en tanto tener pero yo también empecé a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capitán en manos de mafí no me crees te pierde el corazón el número 4 ha gustado el ritmo y el número 6 luchándonos por el primer puesto el número 3 cajornuta y el número 4 ritmo mamy un poco los 11 3 cajornuta y el número 6 no hablo 5 mientras dice que hasta chorando no te penoma no te pago mi tienes el número 8, no te pago Roche es casucar, el número 3, el número 4, el número 6, el número 6 ¡Gracias! 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 Ya ves, el día no amanece, polaco Goceneche cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar tu voz. Que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó tu voz. Con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoleón.